Bendiciones amigos y hermanos, bueno un vídeo más sobre diferentes temas, vamos a tratar hoy, vamos a volver a tratar nuevamente Colosenses 1.15 ya que ha sido una de las reiteradas preguntas y por cierto hasta me han retado a debates sobre ese versículo, no hay necesidad de hacer tanta bulla, pues aquí le podemos tener la información bien, este disputadísimo genitivo partitivo, este, defendido por los testigos de Jehová, vamos a ver, vamos a leer el texto, aquí lo tengo, a algunos no les gusta mi pizarrita, pero bueno, solo pizarrita, no hay pizarra eso es, quien es imagen del Dios invisible primogénito de toda creación, bueno el asunto aquí es pasis ticios, toda creación, de toda creación entonces nos dicen por ahí que eso es partitivo, ese es un oristo partitivo, está indicando entonces que este pasis ticios es el total y que de este total sale una parte que es el protótocos, ok, entonces estamos, es estando a entender que el primogénito es parte de este todo que es toda la creación, por tanto el primogénito es un ser creado, bueno eso ya está debatido hace tiempo, donde se ha demostrado que por supuesto no es una creación, eso es invento de los atalayas, no existe un solo texto bíblico demostrable que diga que Jesucristo es un ser creado que el Jehová de los testigos de Jehová, digo el Jehová porque ese es otro Dios de ellos, diga que es, que fue creado por él, no existe un solo pasaje donde diga eso bueno, el partitivo realmente es un partitivo, no, ningún erudito dice que es un partitivo, solamente los testigos de Jehová porque es el único genitivo que encuentran que les puede ayudar un poquillo pero no los respalda la verdad por supuesto cuando dice toda, de toda creación, exceptúa al primogénito si no, no tendría la razón de usar aquí este adjetivo toda diría el primogénito, el primogénito de la creación el primogénito de la creación parte, pero dice de toda la creación quiere decir que él está exceptuado porque dice toda la creación, él está fuera él no es parte de esta creación tengo que decir algo con respecto a esto en alguno de los vídeos dije que los testigos de Jehová son los gnósticos modernos ¿por qué dije eso? bueno, porque tienen la misma filosofía filosofía esto de la creación de Jesucristo es una filosofía, no es teología y ellos decían de que varias emanaciones salieron de un Dios por allá desconocido y fue sacando más emanaciones y aparecieron los eones y entonces los gnósticos decían que Jesús era un eón nótese que desde hace varios siglos, muchos siglos, desde el principio del cristianismo por eso Colosenses, es una carta de Pablo combatiendo a los gnósticos en parte, había otros herejes por ahí, pero en parte los gnósticos que negaban precisamente miren que interesante exactamente lo que los testigos de Jehová niegan ahora lo negaban los gnósticos de eso nunca hablan ellos, por supuesto entonces, ¿por qué razón no es partitivo? bueno, porque el protótocos tiene que ser del mismo género que esto bueno, eso es lo que dicen los testigos, que él es creado bueno, pero vamos a demostrar si realmente es del mismo género mira, aquí dice primogénito pero mira, acá dice en Juan 1.18 el monogéniceos o sea, el unigénito Dios y Juan 3.16, ahí lo conocemos Tom Gion, Tom Monogéni o sea, está diciendo que es el único engendrado ¿qué es lo que me está diciendo? que es el único el único en su clase el único generado el único engendrado el único en su clase no hay otro entonces, si él es el único de su clase no es de la misma clase de todo lo creado por tanto, no puede ser parte de todo lo creado por tanto, ese genitivo nunca podrá ser partitivo si yo digo el dedo de la mano de la mano es el genitivo y es partitivo porque de este todo hay una parte que se llama dedo o sea, el dedo es parte constitutiva de mi mano entonces, no puede haber genitivo partitivo si la parte no es no es parte constitutiva del todo usted puede decir una hoja de la rama una rama del árbol una astilla de madera porque eso viene la astilla no puede ser de hierro, señores la astilla no puede ser tiene que ser de la misma materia del árbol en este caso, si es un árbol o bueno de manera entonces que bueno, está totalmente descartado el partitivo lamentablemente por más barro y por más bulla que hagan los testigos de Jehová no es partitivo no es ahora me quieren preguntar que entonces que es bueno evidentemente dentro de los genitivos y bueno no quiero aquí está la gramática bueno si en caso que quedaran con dudas todavía en la página 56 se habla sobre el genitivo de subordinación o sea es evidente que el primogénito desde el antiguo testamento indicaba no el primer nacido necesariamente sino el que tenía preeminencia o sea la idea era la preeminencia de la primacía y es el caso de Protótocos está hablando entonces que toda la creación está subordinada al hijo o sea el hijo que es el ¿cómo se llama? el primogénito el primogénito está sobre toda la creación le dice Pablo los gnósticos no señores Jesús no es un ser creado Jesús es el creador Él es el principio la causa de la creación de Dios o sea Él es la causa y el origen de todo lo que está eso se lo dice Pablo los gnósticos y ahora nosotros le decimos a los testigos lo mismo que Pablo le decía a los gnósticos entonces la subordinación el genitivo de subordinación perfectamente nos da el sentido real de lo que sí quiere decir está también el genitivo de referencia muy interesante porque habla de con referencia el primogénito con referencia en cuanto a está hablando entonces de de lo que le toca o corresponde en cuanto a comparación en cuanto a igualdad en cuanto a proporción en proporción toda la creación en relación al hijo está totalmente bajo el hijo supeditada al hijo subordinada al hijo bueno existe también la posibilidad de un genitivo hablativo pero bueno ese está un poquito más lejano genitivo de subordinación señores genitivo de referencia los dos perfectamente pueden calzar dentro de este genitivo pero jamás el genitivo partitipo eso lo inventaron ustedes amigo un solo un solo erudito le ha dado jamás esa interpretación y mencionan creo que a Taller pero Taller no dice que Jesucristo es una creación de manera entonces que nos queda claro aquí el supuesto argumento de que es partitivo repaso de lección partitivo solo puede ser la parte de un todo y esa parte tiene que ser constituyente parte constitutiva de ese todo no puede ser de otro género y el hijo de Dios es único en su género mire monogenis de esta palabra de gínome de genao viene generar viene engendrar todo viene de esa misma raíz y de ahí mismo viene la raíz por cierto genitivo que la pasen bien amigos y hermanos nos vemos Gracias.